Currucados, escuchando el mar, Abrazados estuvimos, ¿qué importa el tiempo? Seguir a tu figura con un dedo, Cuando el viento acariciaba su bebé a tu vestido. Y tú, casi una niña, tú, y tu sonrisa ingenua, tú, Y yo, a pies descansos, yo, jugaba con tu pelo, yo, Y quedarse jugando con aquella amiga, Y quedarse callado, casi sin pensar, Y te siento temblar, y me siento temblar, Y se pierden en medio de la noche las estrellas, Y en extraño escarrofío, te hace más bella. Después correr felices, cada un viento, Caernos en la arena, Y así en aliento. Y tú, en un suspiro, tú, En cada pensamiento, tú, Y yo, yo, me callaba yo, Por no arruinarlo todo, yo, Y besarte la boca, Descubrirte más bella, Y tú te crees atrás, Y yo te quiero más, Y yo te quiero más, Eres el amor. Y ya no hay nada más que tú, Tan solo tú y siempre tú, Que me golpeas en el corazón, Y yo qué más puedo decir, Si ahora no estuvieras tú, Que has inventado nuestro amor. Y jugando los dos caímos con la ropa al mar, Y un beso, y otro, y otro beso, Que no podía decirte, Que tú, Marino,